De ti ya se olvidó, una relación no le interesa Lo que ya le dolió, lo quemó sin dejar evidencia Está mucho mejor, prefiere estar sola Quien le hable del amor ella lo ignora Aprendió del error y ahora es mala influencia Ella quiere rumba, tu sí fiesta Él es la está llamando y ella no le contesta Se reveló y por problema está puesta Está soltera pero sola no se acuesta Ella quiere, mmm, ah, que la dejen marcar Va pa' la disco sin panty y lo hace de maldad Se besó con la amiguita solo por curiosidad Le cogió el amor al dinero y quiere más, más, más Se hizo más, rola más mili Antes no fumaba, lloré, no la lo feeling Todo el tiempo, eh, hay siempre chilling Ya no quiere rola, se compra un Richard Milly Billetes de cienes, lo quiere y lo tiene Su cuerpo en su empresa, sola se mantiene Se tira a mayores, también a los nenes Y te lo da, solo si le conviene Ella cambió, antes era juiciosa pero todo eso murió Hasta las amigas eran buenas y la dañó, oh, del amor se rayó, oh, ella no se dejó De que la cogieran Ella no se dejó Hizo todo lo que quería Hasta los que decían que no podía Las lágrimas se bebió Si algún día se enamoró De esa historia no queda en fotografía Y ahora nada le molesta Siempre está la fresca Ella no lo regala No lo vende Ni lo presta Está prendida Todo se bebió Y el que la jodía Ahora se jodió Ey Sale y le minta a su mamá Es niña pero lo hace como Veterana Es una diable y dice que sana Tiene que ser latina Si no es boricua Ella es colombiana Sale y le minta a su mamá Es niña pero lo hace como Veterana Es una diable y dice que sana Tiene que ser latina Si no es boricua Ella es colombiana Ella cambió Antes era juiciosa Pero todo eso murió Hasta las amigas Eran buenas y la dañó Oh Del amor se rayó Oh Ella no se dejó De que la cogieran De bendita Ella cambió Antes era juiciosa Pero todo eso murió Hasta las amigas Eran buenas y la dañó Oh Del amor se rayó Oh Ella no se dejó De que la cogieran De pendejas se cansó Ah No, no, no Oye El peligroso Manuel Turizo Manuel Turizo Sensei Derby Julian Turizo Julian Turizo Mosty Lo que nunca falla Dime locuna Industria Inc El peligroso El de pendejas Esto es